8 de la mañana, 13 minutos, Gustavo Vera es titular de la Alameda, es legislador porteño por bien común y está ahora en una lista de unidad que creo que están haciendo junto con Guillermo Moreno en el peronismo por el bien común. ¿Es así, Gustavo? ¿Cómo estás, Nancy? Paso te saluda. ¿Qué tal? Sí, buen día. Sí, efectivamente, unidad porteña, son 19 partidos y hasta ahora, hasta ahora, hay un escenario de paso con tres listas, que podrían ser cuatro, con un reglamento que se estableció bastante democrático, con un piso del 3% del panor real, así que creemos que todas las listas van a terminar al final integradas, digamos, representadas de cada octubre. Bueno, me parece perfecto por fin alguien que va a las PASO, digamos, porque hasta ahora las veníamos teniendo casi como pintadas. Sí, efectivamente, la verdad que está muy bien, porque aparte cada uno quiere enfatizar diferentes perfiles para darle mejor impronta a la lista y en este, sabés que el espectro de unidad porteña le integran peronistas, kineristas, sectores de centro izquierda y hasta izquierda, ¿no?, como el PSR, que fue el último que se escribió dentro de este gran conglomerado de partidos. ¿Pero el PJ va ahí, digamos, o sea, el candidato Cristina también va a ir a desincarnos ahí? Ahí va el PJ, va al Frente para la Victoria, va a la Corriente Nacional de la Militancia, va a María Popular, va a Patria Grande, le va al PSR, le va a Bien Común, le va al partido de Gustavo López, que son radicales, por ejemplo, están de partidos. Bueno, un poco todo. Gustavo, voy a otro tema que concretamente tiene que ver con esto que pasó ayer en la salada. Básicamente, porque vos sos casi un especialista en el tema talleres clandestinos, explotación de la gente. Lo insolito del caso es que, justamente, vos, dentro de la gente que nombramos recién, está Guillermo Moreno, que a todas luces para los medios reinantes, digamos, aparece como el amigo, digamos, y obviamente el que dice amigo casi dice el que lo ayudaban las sombras a este hombre, el rey de la salada, ¿no?, a Jorge Castillo. ¿Cuánto sabes vos de este tema? Bueno, a ver, vamos a empezar al revés. Esto empezó hace un montón de años. La salada existe en principios de los 90 y es un territorio liberado hace más de una década. Liberado con sus propias leyes y liberado en Marcella Alcontubarnia, fundamentalmente con la jefatura de la bonaerense, en menor medida con la federal, y con la transversalidad de los sectores políticos, de alguna manera, que se acercaron y, de alguna manera, protegieron la salada. Hoy la Nación Público en la foto, que se la sopresilló, de Quique Antequera, con Lilita Carrió, Margarita Torbícer, Patricia Burlich, en la época que Antequera era ferviente admirador de Villa Carrió y el que Plaguey defendía fervientemente el modelo de salada, y es más, criticaba a Santiago Montoya porque fue a tratar de pedir las facturas y los papeles y lo sacaron a huevazo. Exacto. Bueno, Lilita Carrió defendía en aquel momento, digamos que lo sacaran a huevazo, a través de su primer candidato a diputado de la coalición cívica, Prat-Gay, están los videos disponibles. Por lo tanto, a ver, yo no considero que sea delito, que una persona sea amiga de otra y de repente no sepa que cometió delitos y si comete delitos, bueno, que pague por esos delitos, pero sí me parece mucho más peligroso que una campaña sea financiada por esta mafia y esto es lo que efectivamente ocurrió para la coalición cívica en el 2009. Entonces me parece que los medios están teniendo la justa medida, porque en el mismo gobierno de Cristina y de Néstor, Santiago Montoya fue a tratar de inspeccionar, y en el mismo gobierno de Néstor y Cristina, el presidente del INTI, Enrique Martínez, hizo un plan para regularizar toda la salada, en la cual le demostró, y esto está en debates públicos, a Castillo, que si blanquearan los 30.000 talleres clandestinos, es decir, si los pasaran a convenio colectivo, si pasaran a convenio colectivo a los miles de vendedores, digamos, que están en los puestos, aún así la salada vendería un 43% más barato que los shopping, y sería competitiva. O sea que los precios populares no están asociados necesariamente a la corrupción. Exactamente. Bueno, una de las cosas, te voy a decir algo, una de las cosas que a mí más me preocupa de todo este tema, más allá de, obviamente, digamos que se lleven precios a los ladrones, pero, ¿qué pasa con la gente que trabaja bien ahí? Bueno, precisamente, precisamente... Y los que van a comprar barato ahí, digamos, porque son... Precisamente, precisamente nosotros ayer vimos dos ejemplos concretos de cómo la justicia puede actuar de manera justa y virtuosa, porque la justicia no es solamente llevar a un mafioso a entrar a la reja o a declarar, sino también tratar de evitar que las víctimas sean doblemente victimizadas. Es decir, aquellos que se ganaban el sustento, pero los explotaban de forma salvaje, no sean ahora arrojados a la indigencia total. Por lo tanto, nosotros estamos pidiendo concretamente a los jueces intervinientes, particularmente a los que tienen que ver con el Fueron Federal, que convoquen al gobierno de la provincia, de Vidal, que convoquen a la Intendencia Martín Zahuralde, para que rápidamente intervengan en el periodo de la salada, y el Estado regule, vuelve a la presencia, establezca reglas, audita a los proveedores, ayuda a poner en blanco a los talleres, y ese emprendimiento pueda seguir funcionando y preservando el trabajo de miles de personas que están directamente vinculadas. Esto ya se hizo en otros micro casos, por ejemplo, en el sistema Mar del Plata, con un campo clavo donde trabajaban 180 personas reducidas a la esclavitud, donde el juez interviene, pero resuelve dignificar a los trabajadores y darle continuidad laboral al campo, a pesar de que el dueño está preso. Esto lo hizo Fueron Federal Torres en el 2007, en un mega allanamiento de talleres clandestinos, donde un montón de máquinas fueron a parar a un galpón del gobierno de la ciudad, que hoy es un centro de demostrativo de indumentaria, donde trabajan cooperativas. Sí, lo conozco, lo conozco, lo conozco perfectamente. Lo conozco perfectamente, me parece un ejemplo, pero increíble. El gobierno de la ciudad, entre otras cosas, hace indumentaria, pero por esto mismo. No, ejemplo increíble, donde todavía el centro de demostrativo de indumentaria tiene que pelear, digamos, en el mercado privado, porque no es proveedor del Estado, porque parece que este Estado o la ciudad prefiere tener como proveedores a fantasmares empresas de dos empleados o alguna de origen chino. Este es otro capítulo de la cuestión, ¿no? Y aparte, en realidad, en lo que tiene que ver con la forma laboral de trabajo, la verdad que la asalada no tiene nada que envidiar a Chisque, a Sara, a Puma, a Descoque Portifa, a Juliana Guada y a tantas otras marcas que nosotros hemos firmado y denunciado y comprobado que también basaba su producción en métodos de servidumbre, de trabajos clavos, de trata laboral. El problema es que la asalada, con el correr de los años, en el territorio liberado y a calor de la impunidad, fueron creciendo también otros delitos graves. Trata sexual, extorsión, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, los barras bravas que eran los que marcaban de alguna manera la ley. Y bueno, esto fue un poco, de alguna manera, un micro Estado liberado que evidentemente había que intervenir, pero en este intervenir no hay que arrojar al niño con la bañadera. A lo más, eso es que hay que llevarlos a declarar, pero hay que intervenir estatalmente en todo ese mega emprendimiento en preservación de los miles y miles de puestos de trabajo, tratando de darle dignidad. Esto es lo que pensamos que hay que hacer, digamos, y me parece que la verdad, que los medios cuando enfocan, lo que para mí personalmente fue un error de la política comercial, de llevar a Angola a la asalada, a ver, es nada al lado de todas las cosas que sabemos de la asalada, que ya existen desde la época de Armendariz. Y donde además Castillo, abiertamente radical, estaba armando una lista con los radicales, había financiado y había apoyado a la oficina de Castillo, que es la foto gigante de Cobos. O sea, nada, me parece que la verdad que tratar de... Bueno, yo te iba a decir eso, digamos. ...la agita política electoral de un tema de mafia, y me parece que demasiado. Por eso te decía, hoy... ...tienen que deponer las armas, y tienen que ponerse de acuerdo con la justicia, para intervenir estatalmente previo, para garantizar el trabajo de las personas que están allí en condición adicta. Gustavo, yo te iba a decir esto. Hoy, justamente, el que advierte un poco todo esto, es Carlos Pañi, que claramente no está en las antípodas de este gobierno, ni mucho menos, que le dice, más vale que aparezcan otros nombres antes de que terminen de armar la lista, porque, atención, las terminales de Castillo son más radicales que otra cosa. Están dentro de Cambiemos, ¿se entiende? O sea... Pero no se quepa la menor duda, aparte, si a Castillo lo dejan dos semanas adentro, y Castillo ve que su situación procesal realmente se complica, y Castillo empieza a hablar, no te quepa la menor duda que estamos en presencia de la inauguración de un lavallato local, nada más que de abajo hacia arriba. Bueno, atención con esto. Lo que te estoy diciendo, o sea, la cantidad de personas a la que Castillo ha financiado... Ayudado, totalmente. No, no, ha ayudado, ha financiado para proteger su territorio liberado. Es incalculable. No te das una idea, si se tira de esa cuerda, creo que podemos llegar a tener, de alguna manera, un manipulito por el lugar menos pensado. Bueno, ojalá que esto suceda. ¿Qué querés que te diga? La verdad, ojalá que esto suceda. Sí, obviamente. Ojalá que sí. Ojalá que esto suceda. Gustavo, por último, ¿hace mucho que no hablas con el papá? No, el domingo. El domingo hablé, me saludó por el día del padre, me contó algunas cosas, cómo estaba él, el trabajo que estaba haciendo, por suerte está muy bien, está trabajando mucho. Pero, este, y bueno, no, bien, bien, hablamos todas las semanas. Hablan todas, siguen hablando todas las semanas. Sí, seguimos hablando todas las semanas, estamos preparando un coloquio de juezas y fiscalas para noviembre. Este año resolvimos hacer las actividades que hacemos en común por el tema de lucha contra la trata a escala mundial. Una en febrero, que fue el coloquio de tráfico de órganos, y otra en noviembre, y fue deliberado. ¿Por qué tan? Hoy me reía, porque en realidad, como la información... Para no poner ningún coloquio en medio de la campaña electoral, y que pueda ser interpretado como una especie de utilización política del Papa. Pero hoy, justamente, Clarín titula con el tema de que el Papa invitó a Gilles Carbó al Vaticano en una especie de señal hacia el kirchnerismo, ¿no? A ver, es un congreso de mujeres de los cinco continentes, vienen casi todas las procuradoras de los principales países. ¿Cómo nos va a venir la procuradora... De la Argentina. ...fiscal de la Argentina, el su disparate? O sea, es una especulación absolutamente inaudida de los pelos. No. Fue una invitada también... Aparte, esto está organizado por la Asociación de Mujeres Juezas, que representa a juezas y fiscales de los cinco continentes. Vienen varios presidentes de presidentas, de Corte Suprema, y la verdad que la mirada femenina sobre las cuestiones de trata, de nueva forma de esclavitud, y de cultura del descarte, es mucho más inteligente, mucho más profunda, y mucho más contenedora que pone por ahí la mirada masculina. Esto lo ha dicho el propio Papa en la cumbre de jueces el año pasado, y a raíz de eso se resolvió también hacer una convocatoria específicamente de juezas y fiscales que aparte estadísticamente está demostrado en el mundo, tiene mucho más sentido de la reparación a la hora de impartir justicia que nosotros. Obviamente. Bueno, veremos qué sucede. Fíjate cuando invitan periodistas, así yo voy también. ¿Sabes que no lo conozco, ¿sabes que no conozco a Garogolio? ¿No lo conocés? Y no, 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 porque yo viste que así lo que se dice la iglesia creo que, o sea, le excedo a la iglesia yo de antes, entonces, después me hice un poco más, más gente de bien, pero no, no, tuve una época así, que no digo que incendiaba la iglesia, pero más o menos, te digo. Bueno, ya vas a tener oportunidad porque seguramente Francisco cuando sienta que puede ser un factor de unidad y después entre los argentinos va a venir y para eso, aunque ustedes le pareja mentira, no creo que falte mucho. Pero mire usted, ojalá, ojalá que esto suceda. ¡Epa! Tenemos un latito. No creo que falte mucho, es un año, digamos, porque... Sí, efectivamente, no creo que falte mucho porque en cuanto a los argentinos comprendamos que tenemos que empezar a dialogar seriamente entre todos por las políticas de Estado que importan a los argentinos a largo plazo, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la pobreza, cuestiones elementales, esto que está pasando en la ensalada, qué hacemos, qué políticas de Estado tenemos frente a la política informal, al trabajo informal y cómo logramos que estas personas recupere su dignidad. En la medida en que no podemos empezar a tener un diálogo serio y todo sea un boca arriba y producto de una grieta adolescente y fácil, bueno, obviamente no vamos a tener unidad. Pero yo creo que la propia situación que está emperando, tantos argentinos que están sufriendo nos van a hacer recordar que somos de un mismo país y que tenemos que empezar a cercharnos en una misma mesa y ponernos de acuerdo a pesar de nuestros matices. Queda clarísimo. Muchísimas gracias. Gustavo Ovena, ahí estaba el titular de la Alameda, legislador porteño y ahora candidato a analista. Gustavo, otra pregunta. Si estuvieras en la provincia de Buenos Aires entonces vos votarías a Cristina. Ahí tendría una duda porque la verdad que yo me llevo muy bien con la CGT, la CGT fue por un lado, el PJ por el otro, Cristina por el otro. Lamentablemente nosotros allá pregonamos por la máxima unidad de acción y esa máxima unidad de acción no se pudo concretar. ¿Y entonces qué harías? Y la nata de la provincia de Buenos Aires si estaría yo lo diría. Estoy en capital. Ah, como te lavas las manos vos también. Muchas gracias. Hasta luego. Ocho de la mañana 26 minutos 13 grados ocho décimas la temperatura. Me quedo con dos cuestiones que dijo el señor Gustavo Vera. La primera la posibilidad de la inminencia de un viaje del Papa no quiero digamos hablar de esto pero quizá el año que viene estemos en condiciones yo creo que eso puede ser posible. Segundo tema no se puede tirar más aparte el año que viene va a ser cinco años que el Papa se fue un día sin la varijita siquiera y no volvió más. Y segundo tema es el hecho de que si se tira de la peola la de Castillo si tiran más de la cuerda caen pero agarrate Catalina a mí me encantaría que esto suceda les digo la verdad pero estoy para alquilar balcones.